Por el camino del indio se le animó ya la nata En su ala se han montado, lo vio pasar la vidala El aire del cerdo, las flores del valle Se le enredan en el alma, y ay, 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 a la nata ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmitas! Hoy anda Jorge Lanata, hablando por radio el mundo Con una copa se lanza de potrica cuatro rumbos Y cuando termina Radio Colonia Después se vuelve en las casas y se saca la arroña ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmitas!